Yo estoy haciendo todo un recorrido por el país para intercambiar ideas y experiencias y fortalecer las bases de acción popular. Y estamos viniendo también a San Martín, hemos estado en Ucayali, hablando con el pueblo, con los jóvenes también, planteándole las leyes que no permiten que tengamos buenos gobernantes. Yo le he dado batalla, pero si tenemos un congreso corrupto, donde hay gente procesada por delitos de corrupción y están blindados, no se puede esperar nada de este congreso. Nosotros hemos estado pidiendo que se cierre el congreso de hace año y medio. Porque vemos que este congreso no ha avanzado en absolutamente nada. Es un congreso absolutamente desprestigiado, un congreso que está avanzando a rastras y un congreso que solamente está sirviendo para utilizarlo políticamente al aprofugimorismo. Y ahí tienen pues gente de otras bancadas que son timoratas, que no les dan pelea como se debe dar a un sistema absolutamente corrupto.